Canarias y la agrupación socialista Gomera y brevemente comienzo diciendo que el Parlamento de Canarias acaba de aprobar una ley que es nuestro trabajo, que es nuestra obligación democrática, se ha hecho votando a favor unas enmiendas, otras decayendo porque no tenían los votos suficientes y esto es lo que debe hacer un Parlamento, justamente legislar. Esto es lo que significa realmente el valor de la democracia y por tanto comienzo mis palabras con la reclamación absoluta de la separación de los poderes y lógicamente la defensa de que en el plano legislativo tenemos que ser nosotros, los cargos públicos, en este caso Parlamento de Canarias, los que tomemos las decisiones con respecto a la ley. Aprobarse una ley siempre es una gran noticia en democracia porque nos hace crecer como demócratas. En ese sentido decir que esta es la décima legislatura, 40 años de gobiernos que han presentado sus propuestas, es la segunda vez en la historia de Canarias en estos 40 años en los que un gobierno que empieza y termina y por tanto yo creo que es el último presupuesto de la actual legislatura con la voluntad de tener más en la futura, sí también demuestra que este gobierno, a pesar de las dificultades adversas, ha sabido mantenerse unido, cosa que es excepcional en la historia de Canarias. Solamente ha ocurrido una vez en estos 40 años, esta es la segunda ocasión y creo que ese es un pilar fundamental del actual gobierno de Canarias, la estabilidad, el poner por delante, enfrentarnos a las adversidades pero separando las diferencias y teniendo claro el diminuto uno de la actual legislatura que teníamos que llegar al final del camino, llegar al puerto final de cuatro años de gobierno conjunto y creo que lo hacemos, ahí están los datos con un último presupuesto que aumenta el gasto social como ninguno, frente al año 2019 un 31% más, una gran inversión en todo lo que es el pilar clave del estado del bienestar, la sanidad, la educación pública, los derechos sociales, la inversión en todos los estamentos y que ha sido un gobierno que se ha arremangado para tener hoy una Canarias más fuerte que la que teníamos cuando llegamos al gobierno en el año 2019, eso es incuestionable, ahí están también las leyes que hemos aprobado que los grupos parlamentarios hoy han trasladado y termino dando las gracias al equipo de los servicios económicos del gobierno de Canarias, lo han hecho todos los portavoces, quiero hacerlo también como presidente porque tenemos un gran equipo y estamos en unas magníficas manos para sacar adelante las cuentas de nuestra comunidad que sirvan para mejorar la vida de las Canarias y de los Canarios y especialmente para aquellos que están pasando mayores dificultades, para ello y para ellas son estos presupuestos para el año 2023.